Hay un tema para refrescar, antes de comenzar a hablar y responder las preguntas. Hay un tema que está... Ustedes no tienen idea, no tienen idea de cómo este tema, del cual les voy a hablar ahora, está dominando las redes sociales. Y es el tema de la compra de WWE por parte de Endeavor. Endeavor, que yo les expliqué, es la compañía matriz de UFC. Endeavor compra WWE por 9.000 millones y la va a sumar a UFC, que está valorada en 12.000 millones. Ellos van a ser una compañía sola de dos cabezas. Vince McMahon va a seguir dirigiendo WWE y Den Hawaii va a continuar dirigiendo la UFC. El gran peligro de esto, y yo les estaba comentando ayer, el gran peligro de esto es que, de alguna forma, muchos de los elementos de WWE permen lo que es UFC. La gran diferencia entre WWE y UFC es que el elemento competitivo de UFC es real. Mientras eso se mantenga, no hay problema. Mientras las peleas de UFC sigan primando con el tema deportivo por encima de otros elementos, yo creo que eso es válido y es sólido. El miedo es que muchos de los elementos payasescos que permean WWE se pasen a la UFC. Y que de pronto el elemento deportivo tome un asiento trasero al elemento entretenimiento. No sé si me van entendiendo por aquí. El otro día estaba viendo una cosa muy interesante. Y estaban haciendo una encuesta de quiénes eran los atletas del UFC, que pronto los veremos en WWE. Muy interesante. Y la encuesta decía que hay dos peleadores. Dos peleadores por encima de todo, que muy pronto, potencialmente, van a estar en WWE. Y son Derrick Lewis y Taito Ibaza. Los fanáticos decían que Derrick Lewis y Taito Ibaza porque tal vez ya no van a hacer mucho en esta empresa porque tienen una personalidad cómica, una personalidad que al público le gusta. Muy pronto los vamos a ver en WWE. Yo no tengo problema con eso. En definitiva, Brock Lesnar fue una megaestrella de UFC y hoy es una megaestrella de WWE. En algún momento, Ronda Rousey fue la gran estrella de UFC y ha incursionado en WWE. Yo lo que no quiero ver en este crossover, lo que no quiero ver es que pongan a alguien de WWE a pelear porque sí. Porque no creo que eso tenga un valor grande para el que realmente aprecie el combate. Por supuesto que en algún momento veremos a McGregor. Por supuesto que en algún momento se habla de Paddy Pimble. Pero eso es para otro día. Eso es para otro momento. Yo creo que por ahora me parece muy inteligente lo que ha hecho Endeavor. Endeavor está acaparando. Acaparando el tema de entretenimiento. Y por aquí viene algo muy interesante. UFC tiene contrato de televisión con ESPN hasta el 2025. En el 2025 ellos van a salir al mercado a ver qué hay de nuevo. Y a ver quién ofrece más plata. Yo siento que lo que han hecho con esto es darle más poder a UFC, más poder a WWE y tratar de dominar el mercado de los deportes de combate. Se está hablando que también van a entrar en el mundo del boxeo. Vamos a ver qué pasa con esto. Que también van a entrar en el mundo del boxeo. Y que ellos quieren dominar el panorama de los deportes de combate. Por el momento, yo creo que el batacazo candado es enorme. Pero vuelvo y repito. No quiero ver en ninguna circunstancia, en ninguna circunstancia, que el nivel competitivo de UFC baje. Porque quieran premiar a Paddy Pimble. O que quieran premiar a alguien sencillamente porque es bonito. O alguien porque cae bien. Eso es un tema que hay que estar muy pendiente. Que UFC se mantenga. UFC se ha hecho grande en la historia porque ha tenido grandes campeones. Porque ha dado grandes peleas. Porque le ha dado al fanático las peleas que el fanático pide. Porque cada UFC pay-per-view tiene un atractivo para que la gente sea capaz de pagar un extra. El día que ellos pierdan eso y se conviertan en una extensión de WWE, para mí, dejó de tener algún tipo de valor. Yo espero que ellos sean cuidadosos. Que colaboren. Pero que no mezclen los objetivos. Ambos quieren entretener. Ambos quieren ganar fanáticos. Pero la UFC lo hace con peleas reales. Y la WWE al final es un circo. Es un circo. Que yo no critico. Yo no critico. Es una forma... La gente se entretiene con eso. Está bien. A mí no me entretienen. Pero no critico en absoluto. Y reconozco que tienen muchísimos fanáticos. Lo reconozco. Y bueno, señores. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero ustedes no tienen idea. Yo he estado recorriendo unos cuantos gimnasios y hablando con personas. No hay otra cosa que no se hable que esto. Se habla más de esto que de la pelea de Israel Adesaña contra Poatán. El poder de dinero es enorme. Enorme, 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 enorme. Por lo demás, esperemos que esta cartelera de Miami nos recuerde por qué UFC ha crecido tanto. Que esta cartelera de Miami nos recuerde por qué esta empresa costaba 2 millones y la vendieron en 4 mil. Y por qué esta empresa hoy está valorada en 12 mil millones. Esa es la fuerza que tiene la OPC. El día que la pierda, la historia va a ser totalmente diferente. No quiero dejar terminar este momento antes de responder preguntas. Recordándoles que hay peleas muy buenas también. La pelea de Raúl Rosas. Veremos si sigue creciendo. La pelea de Adrián Yáñez contra Rob Font. Esa pelea se puede robar la pelea de la noche. Ojo con esa pelea. La pelea de Santiago Ponsinibrio contra Kevin Holland. Muy buena pelea tiene que ser también. No se la pueden perder. Y así hay varias peleas que creo yo son muy buenas, muy interesantes en esta velada que va a tener lugar en la arena del Miami Heat. Mañana estaremos ya en lo que es el día de medios. Les vamos a traer muchas entrevistas. Muchísimas entrevistas. Después es la conferencia de prensa. Después el pesaje. Y el sábado la gran velada de UFC. Cuidado con la WWE. Nada más que digo.